Sabemos que el fútbol venezolano merece un nivel de entrega y compromiso por parte de todos los que hacen vida en la federación. Solo así lograremos hacer realidad a nuestro señor Vinotín. En la federación solo queremos trabajar con quienes realmente están comprometidos. Nuestro deber es velar siempre para que así sea, porque nuestro fútbol merece lo mejor.